bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo como andan gente como vienen con sus partiditas del magic chess el día de hoy vamos a estar jugando con la y la con su primera habilidad sabemos que su primera habilidad es muy buena porque ahora tiene un buff tiene un buff de daño sabemos que va escalando bueno no sé si ustedes lo sabrán pero pero sí cuando ahora hay un cambio de balance bueno en realidad ya es antiguo el cambio de balance pero el holograma ahora tiene un poco más de daño por segundo que fueron 50 puntos más de daño entonces lo que va a hacer esto para no darles vuelta para no dar tantas vueltas lo que vamos a lograr con esto es que nos haga un poco de support al comienzo porque queremos jugar con príncipes y bueno saben que los príncipes hasta que no lleguemos a ley es algo de lo cual no podremos aprovecharnos no voy a esperar esto sí y bueno entonces aprovechemos a nuestro holograma se acaba de distraer el no me lo va a matar al holograma me matan al holograma lo que quito es el uso no 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 tiene que ser ilegal es porque me hacen enfrentarme contra contra pey de primera mano no eso tiene que ser ilegal eso debería ser completamente ilegal encima está jugando con con luchadores así que es posible que me pise en la obtención de de rock yo no voy a jugar completamente con con luchadores solamente llegó a obtener dos luchadores creo creo que sí solamente dos pero el problema va a ser cuando aparezca tiros y me jugó este también tiene luchadores agua bueno pero todo lo tienen los luchadores suelten los suelten los que es para mí si bien la última de los y la última de los y cuidado gente la última vamos programa vamos programa sacate eso ese daño extra la ganamos suelten los luchadores por favor suelten los a espera estoy yo está este escrito y también está joseu también con luchador y yo me enfrenté o sea de seguido de seguido me enfrenté contra los dos que tienen luchadores no sé si es una prueba una prueba mental pero pero no me gustó pareciera que me están pareciera que me están bromeando una broma pujada voy a comprar un lugar y colocó esto acá les conforma ahí están conformes yo creo que hacemos esto haremos esto mejor así tenemos activado guardianes la pensé rápido no huy no esa que agura un peligrosa la caura no pero éste tiene todo él tiene toda esta la cochinada de los fantasmas no voy a tener que vender a ellos son la cantidad de fantasmas por favor por favor ya tener héroes dos estrellas tiene a porque yo no tuve esa suerte ya tiene abel dos estrellas tiene a silvana dos estrellas encima también tiene activado la habilidad de oficina mística porque a mí no me ha tocado con la varita montún no lo sé pero lo que sí me gusta es ese bastón dorado ojalá me lo deje déjamelo gracias 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 esto me va a servir para moscop tenemos el cristal mágico de luchadores eso se lo voy a colocar a moscop así que moscop va a tener stun yo creo que va a ser muy clave eso esto refrescamos no perdón esto compramos también y ahora colocamos esto así y esto lo vendemos ahí estamos ahí estamos tenemos luchadores por 4 también nuestra ruby va a estar aplicando stun por el momento por el momento no creo ganarla porque no tenemos parpadeo y ya saben que están muy de moda los guardianes entonces mientras nos traemos con los guardianes la parte del fondo se suele divertir con con nuestros héroes practicando giro al arco pero por suerte este no va a ser el caso a ver si las tunean colé bien 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 oscar girón a ver si alguien ya vendió los luchadores porque yo mantengo los luchadores otros los vendió kirito los vendió vemos que kirito kirito no tiene nada de hecho kirito no tiene activado ninguna sinergia no sé qué está aprendiendo kirito voy a entrar que tiene kirito kirito tiene milla al máximo tiene activado o sea se eligió el núcleo de el núcleo de escuadrón mecha que está el mágico bueno no que hizo pero que hizo o sea tenía formado guardianes con tirador y de repente se deshizo de eso se quedó sin nada se quedó solo con guardianes no sé qué clase de estrategia se acaba de mandar y kirito pero no creo que sea muy buena no creo no creo que esa estrategia le haga ganar mucho vamos que se puede vamos que se puede estos 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 purificar god purificar op gente apuesten poder purificar yo sé yo sé que es muy tentador el parpadeo iniciar golpear en el fondo reventar lo yo sé que es muy tentador pero o sea los héroes ubicados lejos de los aliados me ha fueron los héroes obtienen más uno de velocidad de ataque después de cada ronda lo cual se duplica si ganan como con megáfono jugaremos con megáfono esto compramos como decía yo sé que es muy tentador el tema de tener un parpadeo golpear ya directamente en el fondo pero piénselo un poco antes de tomar la decisión de elegir parpadeo porque sobre todo en el juego tardío ya cuando estén más en late se van a dar cuenta que se equivocaron muy feo y iban a decir no puedo ganar no puedo ganar porque me están estudiando no puedo ganar porque me están estudiando y bueno es por haber cometido esa equivocación esto va a ser para moscow entonces ya tenemos activado uy se me llevó y eso no me la esperaba pero tenemos esto y él no tiene purificar vieron gente vieron él se llevó por ejemplo retribución y que le pasó bueno lo estuñé en su propio enfrentamiento y se fue para la casa yo sé que igual que luchadores no está tan de moda en el hecho de que no es muy popular no mucha gente lo lleva pero igual hay que tener cuidado yo siempre llevaría un purificar porque no sólo no sólo por los luchadores hay otros héroes que tienen control por ejemplo pérez y que está está muy la trinidad está muy de moda yo le digo la trinidad porque es algo que llevan siempre juntos es algo que está muy de moda y se pueden aplicar control y ustedes no van a querer tener ese control esto por acá no van a querer soportar ese control del vererick porque les va a amargar la existencia vamos moscow guardamos que están pegando a ver hay otros héroes para pegar no sólo moscow no sean así de malos no sean así de malos no me lo mataron es que no tengo todavía activado al menos al 5 no tengo 5 sinergias estoy esperando a nuestro amigo arlot pero no quiere aparecer el arlot está en huelga no no quiere aparecer esto compramos esto por acá podemos vender esto también tenemos cinco al menos ahora pero la pieza ideal sería un un arlot y a ver si lo puedo conseguir al arlot no no lo pude conseguir pero bueno quedaremos así jugaremos con esto al menos ahora tenemos en regeneración 40 puntos de regeneración nos dan pero lo ideal es llevarlo al 7 acá voy a vender esto para tener los intereses al máximo jcu no será vos jcu el que se lleva el arlot no 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 me quiero enterar a no no se lo llevo a él pero arlot no quiere aparecer y lo necesito me va a activar inmortal y él también me va a activar y lanceros la generación venía cada regeneración venía cada regeneración venía cada regeneración gracias gracias por eso ahora vamos a hacer una torreta de matanza con moscow tenemos purificar así que no nos pueden detener esto compramos me olvidé de comprar el otro tirot verdad me olvidé perdón gente perdón es que estaba pensando en él en el moscó digo en el arlot y no no me percaté esto aumentamos de nivel no puede ser es raro esto estoy gastando hasta intereses que no debería gastar pero ya me parece raro me parece rarísimo voy a tener que hacer algo que voy a tener que desordenar un poco vamos a colocar alamón para activar maestro de maestro de campo otra opción otra opción otra opción podría ser el min citar mi citar podría ser una opción también lo compramos esto también pero o sea yo estoy muy contento con que me de entonces acá tenemos purificar ahora tenemos 6 tenemos 6 a nos falta 1 todavía nos falta uno increíble o sea no no le podemos dar con nada no aparece el arlot el arlot no aparece gente y el cristo este del que nos estábamos burlando antes yo quiero buscar cuántos arlots hay porque no esto no es normal quedan 15 arlots el portador del cristal es inmune al control y recupera 15 por ciento me lo llevo 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 entonces esto ya no nos sirve esto lo cambiamos y después va a desaparecer ese ese purificar porque lo vamos a quitar creo que sí creo que lo vamos a quitar 40 por ciento 15 furia de berserker lanza gloria meteoro dispositivo aumenta de nivel lo compramos 10 es o sea yo estoy muy contento con que me den todo esto pero no es lo que necesito gente voy a hacer esto bueno se me prendió la lamparita perdón que haya tardado tanto es que me cuesta me cuesta un poco perdón gente perdón me costó un poquito no me costó un poquito dame cuenta que tenía un un atlas ahí duplicado me costó un poco pero ya estamos ya estamos vamos que se puede vamos los príncipes vamos con los príncipes vamos con estos dorados esos dorados no pueden ganarnos vamos vamos eso eso empilita 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 chau chau dorados se ríe encima y si reíte reíte porque nosotros somos somos la matanza no vas a poder no vas a poder porque tenemos mucha regeneración y ahora tenemos un un dirot al 3 agárrense agárrense y con purificar sobre todo que tiene purificar agárrense agárrense porque ya con esto voy a hacer un cambio acá prefiero tener una una vexana opa a ver tenemos stun recuerden que también tenemos el cristal mágico de stun así que se le muere ese ojo es como pegan los príncipes como pegan los príncipes mister santuy el que me preocupa es quito está teniendo una racha de victorias una racha de victorias muy importante y me está preocupando eso si gente me preocupa me preocupa que que me remonte que me remonte las partidas esto no lo voy a comprar vamos a esperar y nada nada no podemos hacer nada más podría quitar no a ver puedo hacer un cambio para tener luchadores al 4 eso sí lo puedo hacer eso lo podremos hacer los príncipes se están defendiendo muy bien fíjense que tanto moscop como dirot se están defendiendo muy bien tienen mucha regeneración mucho daño y se están llevando la partida en la espalda se murió kilito no perdón pensé que se murió kilito dije ah ya estaba festejando me preocupa Kirito me preocupa Kirito me preocupa Kirito allá tenemos lanceros Kirito se llevó a un lugar extra bastante bastante inteligente el Kirito me voy a llevar esto le dio un susto no yo sé que están ahí diciendo dale lejito en plan lejito ehm esto me da un poco de velocidad así que lo dejamos acá y no tocamos nada más yo quiero ver cómo está acá Kirito creo que ya me toca contra contra Kirito ¿verdad? creo que ya me va tocando contra Kirito así que esto lo dejamos así no contra Kaisuke que tiene cuatro grados y tiene uno que ya empieza con ultimate ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno Kais ah bueno está bien está bien está bien está bien ok 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 entiendo o sea que empezás con ultimate y estás bien rancio ¿no? o sea sos la ranciedad andante y no te vamos a poder vencer ni ni ahí o sea no no voy a poder hacer nada contra él chicos olvídense de eso no voy a poder hacer nada olvídense de eso no voy a poder hacer nada ¿no? es que y no 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 creo que pueda hacer mucho contra Kaisuke encima ahora me voy a tocar de nuevo contra Kaisuke ah no ok contra otro contra un cualquiera eh deberíamos aspirar al segundo lugar gente deberíamos aspirar al segundo lugar porque el Kaisuke con sus dorados con sus dorados nos va a tener nos va a tener nos va a tener problemas es que es que es que inicia inicia y ya voltea su gor su gor está al nivel 3 o sea tiene 3 estrellas inicia y ya nos voltea nos nos comemos una última y por la cara sin derecho a hacer nada voy a seguir buscando voy a seguir buscando el moscop esto por acá esto por acá esto por acá moscop no hay pero esto esto pinta fatal esto pinta fatal lo único que nos puede salvar gente es que nos den un congelar si no nos dan un congelar fuimos recen recen para que nos toque un congelar porque el Kaisuke tramposo con su Tars empieza la pelea y ya ultea así que o nos toca eso o fuimos varita brillante no me sirve pero no si me llevo garra de as congelar ok el congelar va a ser clave hiper mega clave es lo único que nos puede salvar la vida esto lo voy a dejar así esto lo voy a dejar así todavía no hay moscop ahí está ahí empieza eh congelar congelar me salva la vida y ataca 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 nooo no te la puedo creer y si se ríen si me atira emoji sos un cochino es que no tiene sentido esto gente no tiene sentido cuándo van a poder bañar cuándo se va a poder bañar y no contra mí no puede Mr. Santuy Mr. Santuy Mr. Santuy pierde y tenemos que aspirar al segundo lugar gente que es una es que horrible pelear es horrible perder así horrible es horrible pero son las normas de este juego vamos a hacer lo lo siguiente hacemos esto por acá esto así veamos no no llega ni a atacar una vez es que la última y pega pega durante 20 minutos gente no puede ser esa ulti de gore te tiene que no tiene sentido no puede ser que una ultimate dure 3.5 segundos es una barbaridad es una barbaridad ultimate encima le pegaba a un héroe y lo mata hace insta kill no tiene sentido es una que asco es horrible es horrible perder así es horrible pero bueno hemos traído la partida con Laila no siempre se va a poder ganar lamentablemente ya cuando vi los stars era esperable fíjense de que de los 4 stars 3 cayeron 2 intentaron jugar legalmente creo creo que intentaron jugar legalmente y y le salió mal o si no no llegaron no llegaron con la vida para poder hacer el trucazo el otro el otro si llegó a hacer el trucazo no llegó con su salud máxima porque le quedó todos los héroes al nivel 1 y nivel 2 sus dorados se quedaron a nivel 1 y nivel 2 así que no le consiguió y después estamos después éramos 4 más intentando jugar con un poco de ¿no? un poco de gracia a ver ponemos sinergia por acá compramos por acá refrescamos la tienda tenemos que levelear nuestros héroes al máximo ahí tenemos una vexana 3 estrellas un sask 3 estrellas tenemos ahí un par por ejemplo el otro UUS tenía un un yuzon 3 estrellas todo esforzándonos refrescando la tienda y después en primer lugar gana el chino cacique con solamente 3 héroes donde su gore ultea y te hace insta kill increíble esto es el juego de hoy así que nada gente espero que les haya gustado ahí tienen una opción si quieren jugar con con Laina con primera habilidad yo creo que van a tener mucho win rate igualmente en segundo lugar no es malo eh o sea nos hemos enfrentado a gente bastante poderosa y nada gente nos estaremos viendo en un próximo video saludos